AMLO gana en 29 estados y la CDMX, solo pierde en Nuevo León y Guanajuato. Andrés Manuel López Obrador ganó en 29 estados y esta capital y solo perdió en Nuevo León y Guanajuato, de acuerdo con los resultados preliminares oficiales. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, tuvo su victoria más holgada en Tabasco, su tierra natal, en donde suma el 81.84% de los sufragios. López Obrador aventaja con más del 60% de los votos en dos entidades, Tlaxcala, 69.68, Quintana Roo, 68.53, Chiapas, 67.20, Oaxaca, 67.11, Nayarit, 66.62, Sinaloa, 65.85, Morelos, 65.68, Guerrero, 65.32, Campeche, 64.44, Hidalgo, 63.91, Baja California Sur, 62.50, y Baja California, 62.19. Y con más del 50% de los sufragios, en otras 8 entidades, Sonora, 59.51, Puebla, 58.54, Colima, 58.17, CDMX, 56.66, Veracruz, 56.58, Edomex, 55.05, Zacatecas, 51.45, y Michoacán, 51.11. Rebasó los 40 puntos en otros 8 estados, Tamaulipas, 48.99, Durango, 47.35, San Luis Potosí, 45.56, Coahuila, 44.99, Chihuahua, 44.69, Querétaro, 42.33, Jalisco, 41.54, y Yucatán, 40.82. En Aguascalientes Ando va adelante con el 38.78 de los votos. En Querétaro, territorio de su oponente Ricardo Anaya, gana con el 42.33% de los votos por 34.09 del panista. En Nuevo León y Guanajuato, los únicos estados donde perdió Anlo y en los que obtuvo sus registros más bajos, alcanza 33.15 y 30.55%, respectivamente. Por proceso, 2 de julio, de 2018. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las últimas noticias.